Hola amigos Nutri-White En el video pasado dijimos que existe un delicado equilibrio ácido-acalino que debemos mantener entre 7.35 y 7.45 en sangre Y ese lo vamos a mantener a través de una dieta balanceada, es decir, una dieta Nutri-White o al estilo Nutri-White Para que ellos deben recordar que existe un rango de pH que va entre 0 y 14 0 a 7, lo más ácido Y 7 a 14, los alimentos alcalinos Veamos unos ejemplos Los alimentos ácidos son todas las proteínas de origen animal, carne, huevo, pollo, pescado, mariscos, crustáceos Los lácteos también, como los están viendo ahí La leche, el queso, el huevo, la mantequilla Los aceites de origen vegetal procesados, de canola, de maíz Y también aquí vemos harinas, el arroz, la harina de trigo, la harina de arroz, el pan por supuesto Y vemos café, chocolate, los refrescos normal o de dieta Y vino, cerveza y por supuesto los edulcorantes de origen artificial Los alimentos con pH alcalino que nos ayudan a mantener la alcalinidad en nuestra sangre Son, como están viendo ahí, el mango, la lechuga, todos los tubérculos La patata, okumo, ñame, el cambur, el aguacate, las cebollas, las zanahorias La naranja, el limón Aquí hay un dato interesante, muchas personas pensarán Pero como el limón y las naranjas Que cuando las pruebo Tengo un sabor así en la boca Son alimentos alcalinos Pues resulta que Si son alcalinos Porque al ellos Procesarse y digerirse en nuestro organismo La reacción final Y el pH Después de ser digerido Es alcalino Y por eso lo llamamos alimentos alcalinos O sea, la naranja Y el limón O los cítricos A pesar de tener un sabor ácido Al comernos El resultado final Es que es un alimento alcalino Ahí tengo un botellón de agua de mar Alcalina Y también para que ustedes vean Los tés Producen Los tres, las infusiones Producen un pH alcalino La miel como dulce durante Producen un pH alcalino El queso de cabra La leche materna Y el bicarbonato Y el aceite de oliva Y el bicarbonato Todos estos alimentos alcalinos Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr Que tu dieta Como obligatoriamente Tienes que consumir Tienes que consumir algún tipo de proteína O de origen vegetal O de origen animal Pues Y el estrés Que hay día a día Hacen que tu organismo Produzca Acidez Pues tenemos que compensar Y balancear nuestra dieta Con alimentos Alcalinos Para que haya Un buen balance Un buen equilibrio Y nuestra sangre Se mantenga En ese pH Ligeramente Alcalino Para poder Tener ese poder De la alcalinidad Y tener mucha salud Muchas gracias Y hasta la próxima Amén